¡Adiós! 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 Y poder dibujar con el pincel del amor, la novia mía. ¡Adiós! A veces escucho esos cantos lastimeros, aquí te comparo con un mar de sentimientos. Son Silvio y Orlando mis amigos parranderos, son fieles testigos de expresar mi sufrimiento. Si alguna vez te canto solo al pie de tu ventana, una serenata con todo mi corazón, que no alcance el tiempo para poder terminarla, porque emocionado lloraría hasta mi acordeón. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!